Queremos seguir los tres unidos. Queremos seguir siendo el equipo que somos ahora y queremos que las personas sigan siendo el primero. Porque creo que es la parte importante de los puntos que hace Ate Sistema es diferente. Quiero hacer cosas nuevas, quiero salir de mi zona de confort, tanto a nivel profesional como personal. He empezado a hacer un voluntariado con un chico aquí en Barcelona. Tengo que pensar para que sea políticamente correcto. ¡Trabajar juntas! Somos dos comunidades hermanas, tenemos que trabajar juntas. Necesitamos trabajar juntas. Hay una rutina que cada vez somos más, que es muy divertida, que empecé creando yo, que se llama Sushi a muerte. Que es que nos vamos un día a la semana a un restaurante de aquí que tiene un buffet de sushi y nos ponemos hasta arriba. ¿Y el compromiso? Pues trabajar duro y conseguir que esto siga adelante. Dar que hablar es en el 2020. Creo que vamos a hacer cosas guays, diseño X, UI vamos a ser referente y la gente se va a acordar de nosotros, pero de ese aspecto positivo, evidentemente. Hace poco salió una iniciativa desde la comunidad Atlassian, que está muy verde, se está montando, de tips de producto, por llamarlo así. Es un nombre muy genérico y que de momento está por definir, que lo hemos puesto como test por ahora. Sería un bonito objetivo que se lanzaría desde la comunidad, pero que afectaría a toda la empresa y que nos gustaría mucho que saliera esa flota, la verdad. Tiro un poco por lo mío y diría que Scrum esté un poco más aceptado y que la gente lo vea mejor, pero claro, eso a alguien que no lo conozca le va a saber a nada. Scrum yo creo que ayuda. Así que casi no, Martín. Ahí, ahí, muy bien. ¿Que siga habiendo caños todas las semanas? Sí, todos los jueves. Que siga habiendo muchos eventos y que he quedado entre todos. Que me siga riendo como me río hasta ahora, que me lo paso pipa en la comida, en la oficina, tengo unos compañeros geniales. Y es fácil ir a quedar a cenar y claro, si quedas un día y quedas otro a final, tienes una piña final, se convierten en tus amigos. ¡Queremos más chicas para TEN en 2020! ¡Más días de vacaciones! Hacer por fin una inversión de submarinismo, que nunca la hago, siempre la echo en piscina y no leer más. Me voy a proponer eso para este año. Un deseo. Es que todas las personas crezcamos para vivir en plenitud. Y mi compromiso es trabajar para ello. Pues armonía, sencillamente. Hacer mejor que 2019, como siempre. Ser muy feliz y hacer muy feliz a la gente. Y es así. Sencillo y bonito, barato. Encontrar una pareja bonita. A ver si es el punto donde mis hijos ya empiezan a ser totalmente independientes, que creo que ya se lo han ganado. Siempre a mejor y siempre creciendo y conociendo a nuevos compañeros por toda España. Mi... ¿a qué era? Mi deseo para este año nuevo. Vale, vuelvo a repetirlo, ¿no? Tengo dos niños pequeños. Una niña que se llama Carlota y un niño que se llama Daniel, como yo. Y deseo que el año que viene sigan siendo niños felices, que jueguen y que nos sigan enseñando que hay que afrontar la vida con una sonrisa. Mi deseo para este nuevo año es conseguir que en la sala de administración laboral y prevención nos vuelvan a poner una pizarra, porque ahí nosotros desarrollamos toda nuestra creatividad, sobre todo yo. Para 2020, mi deseo es un mundo con más libros y menos balas. Tener ilusión, porque yo creo que venir con ilusión a trabajar, bueno, ilusión en todo. Yo que no me llueva el día de mi boda. Ya lo he hecho bien. Sí, yo deseo lo mismo, que voy a la boda y quiero que salga bien. Pues que sigamos creciendo en toda España y en el extranjero también. Si este año hemos abierto sede nueva en Milán, en Sevilla, que sigamos creciendo por las islas o, bueno, por donde digan. Bueno, yo con mi compañero siempre estamos comiendo pipa, pues sí que es algo común. Seguir comiendo pipa, por favor. Que tú te compres una cuchara. Una cuchara de café. Es que siempre utiliza las de plástico estas. Y al final, encontrar el medio ambiente. Nadie piensa en las tortugas. Queremos irnos a Milán. Queremos ir a Milán. Queremos ir a Milán, que yo en cuanto lo descubrí, lo vi clarísimo, ¿eh? Vaya, alguien tendrá que grabar allí, ¿no? O sea, qué lástima. Nuestro deseo para 2020, que nunca nos falte a la mano. ¡Navidad! ¡Navidad! ¡Gracias!